¡Eh! ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! ¡Sí! ¡Buenas recetas! ¡Buenas recetas! ¡Cómo matar a Skater! ¡Por sol! ¡Vamos! ¡Lo podemos hacer! ¡Hier flip! ¡Esto! ¡Un flip chino! ¡Hier flip! ¡Esta! ¡Esta! Ah, ahi, ahi va, ahi va, ahi va... Mira vos, muy bueno... Si, jodan, vosotros me estaban presos. No, ahora te quiero poner... ...sac en la vista. Si, la otra, te quiero poner... ...sac en la vista, si, la otra... ...que me quedaba mal a otra. Ya me tenía que grabar. Ya me quedé... ...la otra... Ya que me hice. ¿Ya me quedé? Gracias por ver el video.